Bueno, aló, conversando Conmemorillo llego aquí estoy observando y pregunto Conmemorillo llego aquí estoy observando y pregunto ¿Dónde queda Teleco? ¿Dónde queda Teleco? Que yo me quiero comprar mi bebuco con verso Negrito como yo, negrito como vos Él tiene dos arquetas, vuelve a la raíz Se parece a una pipa con botes tijanetas También tiene su oído, también tiene su reta Aló, aló, hablando del equipo Paya, 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 paya Paya, paya, paya me ando Otavila, Otavila Tu marido soy yo Póngase que al arroz Pa' engordar la gallina Asegura la piragua Guárdame un panchito Cuidado a los muchachitos Que el río va a crecer Que el río va a crecer Escúchale la olía Que ya yo me ilustré ¿Dónde queda Teleco? ¿Dónde queda Teleco? Que yo me quiero comprar mi bebuco con verso ¡Ay, nada! Compa' y morillo llego aquí estoy observando y pregunto Compa' y morillo llego aquí estoy observando y pregunto ¿Dónde queda Teleco? ¿Dónde queda Teleco? Que yo me quiero comprar mi bebuco con verso Te grito como yo Te grito como vos Él tiene dos arquetas Huelga la raíz Se parece a una pipa Con boca y tijaleta También tiene su oído También tiene sueta ¡Sante! ¡Salsa! ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! ¡Ay, nada!